Y esto es Límite Procedo Solo para ti Lo negocio El ambiente musical Aquí está Como encontrarás Y más Entrevistas musicales Para ti Muchos grupos Y tu artista principal El patrón ya llegó El patrón ya llegó Viene de buenas Viene contento El patrón ya está aquí El patrón ya llegó El patrón ya llegó El patrón ya está aquí